De Doña Leticia López Landero, a ver, en México, ¿qué experiencias tiene usted de haber observado trata de personas? Hace unos días yo iba caminando por ahí cerca de, por la avenida Chapultepec y vi un viejo cabaret, donde yo alguna vez fui de joven, y decía, clausurado por trata de personas. Lo cual me da la impresión de que ahí había mujeres que se estaban prostituyendo en contra de su voluntad. Pero en México, ¿de veras es un problema grave? ¿Es un problema amplio? A ver, usted que le sabe a este asunto, platíquenos. Sí, porque México es origen, tránsito y destino de trata de personas. Afortunadamente, en la legislatura pasada, salió la ley general para erradicar la trata de personas. Esta ley que apenas, por cierto, en septiembre de este año, salió el reglamento de esta ley. Entonces, aquí en el Distrito Federal, precisamente, se ha aplicado muy bien, hay muchas sentencias. En días pasados también tuvimos un foro aquí de Procuración de Justicia. Vinieron los procuradores de toda la República, con excepción de dos estados. Y pudimos ver, tal vez por eso que vio usted el cabaret cerrado, porque han estado trabajando muy bien. Sí es un problema para México. Y yo he observado que hay mucha omisión en el tema. He visto que se trata como por encima, que hay muchos intereses creados. Precisamente porque tiene bastantes beneficios económicos, tal vez, ¿no? Hemos metido, por decirle un ejemplo, un exhorto en la Conago, porque hemos estado pidiéndoles una cita, una oportunidad, para poder hablar con los gobernadores y que nos den, que tomen este tema en sus agendas como un tema prioritario. La trata los diferentes estados, así como los congresos locales. Como no hemos podido mantener esa comunicación con ellos, pues tuvimos que meter un exhorto aquí en la Cámara, pidiéndoles esa oportunidad. Afortunadamente cambiaron de presidente y ahorita estamos platicando por qué se puede hacer. Hay mucha indiferencia en el tema, mucha insensibilidad. Yo creo que eso es lo que más veo preocupante, independientemente que los números, a lo mejor tal vez, están subiendo en las diferentes modalidades de trata. Ahora, por trata también tenemos que entender, no solo lo que se hace teniendo como sujeto de la trata al adulto, sino también al niño. Sí, esos son los casos más graves. Platicaba la presidencia, Leticia López, del caso de los niños, se les obliga a la mendicidad, ¿no? Muchos de los niños de la calle, y hoy en la mañana, ni siquiera de la calle, vi a una indígena que había puesto su puestecito para vender cosas, llegó con un maltrato, se ve cuando hay una subordinación, llorando ya, porque la persona para que vendiera los artículos. O sea, hay cantidad de personas. No necesariamente tiene que ser, y hay muchos que son menores, son los más vulnerables, por así decirlo. Se calcula que el lucro que se llega a obtener por este, a nivel internacional, por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, o igual, por la Organización Internacional de Migraciones, México es de los primeros lugares en el mundo. Se calcula que de esto, en el crimen organizado, son 45 mil, del caso de México, 45 mil millones de dólares. O sea, es junto al narcotráfico, lavado de dinero, la trata de personas, y luego el tráfico de migrantes, y la venta de órganos que también se mencionó. El caso Campo Algodonero, y lo de las muertas de Juárez, es eso. A las que mataron, el caso Campo Algodonero, le quitaron los órganos. Las desaparecidas son personas que han sido objeto de la mayoría, las bonitas, las destinan a la prostitución, son objeto de trata, y a las que no, de mano esclava. En esto va involucrado, que es un crimen transnacional, a muchas de ellas las sacan del país, y obliga a las autoridades, por eso aprobamos un acuerdo recientemente, una reforma, para federalizar el crimen de trata de personas, porque hay, además de indiferencia, hay también corrupción de funcionarios, porque es un negocio de miles de millones de pesos, y que en las organizaciones del crimen organizado, sacan a las víctimas del país, y luego las venden. Y es prácticamente imposible para ellas, o ellos, porque también puede ser niños, niños, niñas, jóvenes y jovencitas, poder zafarse de esa situación de tanta vulnerabilidad. Muchas son drogadas, y después explotadas sexualmente, las otras encerradas, y si son niños, y les quitan los documentos, y ya están en cualquier otra parte del mundo. Y el rescate de esto es en cuestión de segundos, porque se pide la ayuda, tiene que ser en las primeras horas, al Interpol, al Europol, tienen que estar capacitados para ello los ministerios públicos. O sea, es una operación difícil, que si no se hace una conciencia, tanto a nivel de prevención, como a nivel de tener efectividad en la persecución de este crimen, pues vamos a continuar en esta situación que está afectando a muchísimas personas. Ahora, ¿hay personas cuya circunstancia social las haga más vulnerables frente a las bandas que se dedican a la trata? O sea, ¿es más fácil secuestrar a una persona pobre, engañar a una persona ignorante? ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad que tienen aquellos que, por alguna razón, después terminan victimizados en esta circunstancia de la trata? ¿Cómo? ¿Lo han medido, lo han analizado, lo han estudiado? Pues hemos visto que mucha parte es la ignorancia, en el caso de la gente indígena, como habíamos hablado sobre lo de los usos y costumbres, pero también la parte que, en lo personal, a mí me inquieta son las jóvenes, las niñas que mediante las redes sociales muchas veces son enganchadas, niñas que a lo mejor tienen una situación en su casa de desunión familiar, de falta de comunicación, para mí ellas son las más vulnerables, también las personas que no tienen trabajo, que se van con el engaño de que van a ganar más y que son explotados también laboralmente, son varios grupos vulnerables, a mí en lo particular, las que más me… todos me duelen igual, pero en especial las jóvenes, muchas veces nosotros los papás no sabemos ni con quién se llevan nuestros hijos, el hecho de darle un clic en las redes sociales y aceptar a una persona de amistad, como lo hacen ellos, los jóvenes, que no sabes quién está atrás de esa persona que quiere ser tu amiga, eso me preocupa demasiado, me preocupa demasiado que los papás nos… queremos cerrar las puertas de la casa en las noches, cuando vamos a descansar, pensando que no nos roben cuando a nuestros hijos dentro de la casa, en el momento de dar el clic, tal vez esté metida en un problema y sea vulnerable a un problema como es la trata. Ahora, que usted lo menciona, este uso indiscriminado de las redes sociales y del ciberespacio los ha obligado a ustedes a tener algún contacto con esto que se llama ahí en la procuraduría la policía cibernética. Yo a cada rato escucho que desarticulan redes de prostitución, de pornografía infantil y otros delitos que se cometen a través de las computadoras. ¿Ustedes tienen, no sé si solo en esta comisión o en esta y en la de Derechos Humanos, alguna vinculación con estas previsiones, con este trabajo? Sí, esa es ahora sí que la pregunta clave en este crimen. ¿Por qué? Su servidora, además de ser, bueno, actualmente soy diputada, pero sigo siendo académica y soy abogada. Entonces, la cuestión es de tipo legal, que es increíble que no se haya acabado de… O sea, hay una situación que permite todavía la impunidad y no tener control sobre las cuestiones cibernéticas. O sea, hace falta un tratado internacional que regule en concreto aquellos casos de crímenes que se cometen a través de los medios cibernéticos. Nuestra legislación, desgraciadamente, todavía no tenemos tipificado el crimen que se comete a través de estos medios, los de información o el crimen cibernético. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es de que si se encuentra la computadora, puede ser en alta mar y a través de esto, que ya no es zona de jurisdicción nacional o en territorio nacional, pero finalmente las víctimas pueden recibir los medios cibernéticos en territorio nacional. Entonces, decir quién va a ejercer jurisdicción, cuál va a ser la ley aplicable. O sea, todas estas cuestiones son las que tienen que ser resueltas por un instrumento internacional. Entonces, legislarlo o regularlo nada más desde el Congreso de la Unión como materia competente para el Estado mexicano, aunque quisiéramos hacerlo, no es tan sencillo porque a través de los medios de información cibernéticos, a través de las redes, se puede evadir la jurisdicción y la competencia de los tribunales nacionales. Entonces, ahí yo veo la bibliografía que he leído y de varios artículos muy buenos. La problemática no nada más la padece México, la padece en varios países. Incluso hay un artículo muy bueno de un norteamericano académico de Texas donde dice que habría que ponerle un grillete a estos criminales porque precisamente, y muchos de los crímenes se cometen, o sea, de este delito, de la trata de personas se comete a través de... Permítanme hacer una pausa. Tenemos una intervención del cronista Miguel Reyes Razo y regresamos de inmediato para solicitarles a ustedes. Veo que ahí la diputada tiene un folleto que le voy a pedir que nos explique ahora que volvamos. Después de esa semana a mí me trae aquí a México, a La Merced, cuando antes estaba abierto el Hotel Madrid. En ese hotel yo estuve trabajando más de ocho años. Fue en el lugar donde yo estuve más tiempo. Yo conocía a varias chavas a las que él también tenía, su hermano tenía. A todas nos explotaba, nos tenía horas extras trabajando. De 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día. Yo estuve en La Merced, estuve en Sullivan, día y noche, se puede decir. Los fines de semana era de quedarse hasta las 7 de la mañana y levantarse a las 10 de la mañana e irse a trabajar. Así era la misma rutina de todos los días. Más sin embargo, la primera vez que a mí me pegó fue por una mujer. Por culpa de ella de que decía que yo me había yo portado mal, que yo no tenía por qué platicar con los clientes, que yo no podía hablar con ellos, que yo no podía recibir nada de ellos, que porque era una traición. La primera vez que él me pegó, me agarró a patadas, me pegó en la cabeza, me pegó en el estómago, me tiró al suelo y me comenzó a patear. Así me dejó más de 3 horas seguidas me subo golpeando. Él se cansó y se fue a dormir a otro cuarto con otra chava que él tenía. La peor humillación fue cuando me hizo desnudarme al espejo. Me quitó toda la ropa y me humilló y me dijo, mira cómo estás, ya no sirves, ya no vales nada, ya no das dinero. Dice, así ya no te quiero. Dice, así ya no gano dinero. Pero él seguía explotándome. ¡Gracias!